que es una parte dura, digamos, fibrosa, que no se contrae, que es inextensible, que va de la masa muscular, que es de la parte de la que se contrae, y se pega directamente en el hueso. En este caso, se pega, digamos, en el radio, en la parte del radio. El bíceps se pega en esta parte del radio. Bueno, y provoca el movimiento, el tendón que va para abajo. Y después tenemos un tendón que va para arriba, que se mete directamente entre la masa muscular, en una especie de canal, un tendón que llega hasta el hombro. O sea que el bíceps, cuando se contrae, provoca este movimiento. O sea, el antebrazo se dobla sobre el brazo. Bueno, hay muchos, hay muchísimos músculos, hay alrededor de 500, según como uno lo cuente. Pero en el, digamos, en el hombro, en el brazo, y en el antebrazo, y en la mano también hay músculos. Los músculos de la mano se encuentran acá, en el cuerpo de la mano. En los dedos no hay músculos, solamente llegan, digamos, las fibras, los tendones. Que yo, acá lo he hecho, no sé si llegará a ver, con unos hilitos, una estanza. ¿Ve? Y entonces yo hago, tiro, y el dedo se mueve. Tiro del hirito así, y el dedo se mueve. Bueno, o sea, los dedos no tienen músculo. Solamente tienen como esas riendas, o cintas, que se llaman tendones. O que se llaman los tendones, que son prolongaciones, digamos, fibrosas, fibras, prolongadas así, aplanadas, o redondeadas, que cumplen con la función de provocar el movimiento, de transmitir la fuerza. En el caso de los dedos hay músculos largos, que actúan, que están acá en el antebrazo, y que actúan a lo lejos, digamos. Y después hay otros, con tendones muy largos, que se pueden ver todos acá, los tendones. Cuando yo hago fuerza así, se ven, ven los tendones. Y después están los músculos que están, que no nos damos cuenta, pero que están acá, entre los huesos. Entre los dos huesos están los músculos, por eso se llaman interocios. Músculos interocios. Todos esos músculos, digamos, al cambiar la longitud, generan una fuerza que se transforma luego en un movimiento, o si está impedido, por ejemplo, como en el caso de la mano izquierda, el movimiento no se produce, pero se comprime la cuerda. O sea, se produce una fuerza. Por eso se llama la contracción, digamos, que el músculo hace fuerza, pero no cambia su longitud, se llama isométrica. O sea, que está siempre con la misma longitud. Bueno, los músculos, uno muchas veces no da importancia a los músculos de la mano, bueno, los médicos me refiero, no le da mucha importancia a los músculos de la mano, los que están adentro de la mano, ¿no? que se llaman intrínseco de la mano, pero prácticamente son muy poderosos porque el músculo cuando tiene mucha longitud, digamos, de trayectoria del tendón, es como que por el camino va perdiendo fuerza. En cambio, cuando son chiquititos y están bien prendidos, prácticamente la fuerza de la mano, digamos, está radicada en los músculos que están dentro de acá, de la mano, en el interocio. Tienen casi el dos tercios de, casi el 60% de la fuerza le ejercen eso. Y el resto, el 30%, le ejercen los músculos que están más lejos, digamos, de la mano. Bueno, les he hablado entonces de los huesos, de las articulaciones, de los músculos en los que mueven todo el organismo. Y ahora les voy a hablar un poco de... Todo esto tiene carácter así de introductorio, o sea, una cosa de... para empezar, ¿no es cierto? No es... estoy haciendo un planteamiento en general. Bueno, habíamos dicho al principio de la conversación que todas estas partes, digamos, del cuerpo se hayan coordinadas entre sí a través del cerebro. Ah, y otra cosa que me olvidaba, que es muy importante antes de entrar en el tema que iba a hablar ahora, era que ya había dicho que los hombres estaban unidos al tronco. O sea, el tronco es este que tiene tórax y abdomen, ¿no? A su vez, el tronco, digamos, está sostenido por una poderosa estructura que se llama columna vertebral, que está acá en la parte de atrás. Y que sostiene la cabeza, forma el cuello, forma la espalda, digamos, del tórax, forma la zona lumbar, digamos, que es la parte del abdomen, en la parte de atrás, y llega hasta la cadera, a través de un hueso que se llama sacro, la cadera. Y después están las caderas y después están las piernas, ¿no es cierto?, que tienen también sus huesos, como en una distribución similar a los brazos. Bueno, la columna es muy importante en el guitarrista, porque tiene que estar, digamos, vertical. En realidad la columna tiene sus curvaturas, pero las curvaturas tienen que ser respetadas. Bueno, voy entonces a retomar el tema de la parte que quería hablar de la coordinación, cómo se coordina todo esto. En la coordinación de todas estas partes del cuerpo, digamos, se hace a través del cerebro. El cerebro es una estructura de carácter, digamos, tiene, es blandito. Se encuentra dentro del cráneo, muy bien protegido, digamos, por membranas. Tiene unas capas de agua, una especie de colchón amortiguado. Y se comunica a través de un orificio, digamos, y que termina por adentro de la columna vertebral, que se llama canal o conducto medular, porque lleva la médula espinal. La médula espinal es donde vienen todas las órdenes a través de los nervios que llevan las órdenes hasta, sale de la columna vertebral, sale por los hombros y llega hasta los brazos. Las órdenes, por ejemplo, si uno quiere hacer un movimiento, la orden que sale del cerebro, digamos, sale por, baja por el cuello, sigue por el hombro y llega hasta donde tiene que llegar, que es el músculo, ¿no es cierto?, al cual le produce la contracción.